Pero ¿quién creen que anda bien pelada? Fíjense que siempre se siguen sus videos en su castillo y en su mansión divina y todo. ¡Ah, Thalía! ¡Usted ni sienta! Pues tiene boca de carretonera, como cualquier hija de vecina. No, no como cualquier hija de vecina. Una perfecta pelangocha. Vamos a ponerles este video. Adelante. Ven, chicos, los vamos a ver un poquito acá. Odio las ranas, ojalá no. ¡Ay, chingada madre de puta chingadera! ¡De la verga! ¡No mamen esa chingadera! ¡Puta madre! ¡No mamen el color! ¡Qué pedo! Ahora, lo que me preocupa a mí, que Thalía acaba de sacar un disco para niños. O sea, este es de una incoherencia total. Pero a ver, cuéntame cómo está esto de Giovanni, querido. A ver, cuéntame. Giovanni, vamos a ver, porque la cantidad de dinero que está contando es impresionante. Bueno, esta, Ninel, filtra a toda la gente de la prensa este video en casa de Giovanni, donde claramente se ve que en la mesa del comedor hay varios fajos de billetes. ¡Muy, cash! De 500 pesos cada uno de esos fajos. ¿Esto no va a hacer nada? Exactamente. Y ahí hay un texto que dice claramente, ¿será que esto pagó impuestos o no? Ahora entiendo por qué no puedo ver a mi hijo. Entonces, esto es una fuerte acusación de Ninel a don mentiroso Medina, como él le puso. Pablo Alderete, el ex de Pepillo Origel, está que arde, ardido por todo lo que está pasando, porque él puso una foto Origel provocándolo. O sea, Origel no quiere hablar del caso, no quiere contestar, pero pone fotos provocando a este chico, que sabe que es bien calentito para responder. Vean los textos que puso Pablo Alderete. Sí, dice, ¿qué? 5G. Ajá. Ja, ja, ja. ¿Quieres que compre pastillas? Sé, de las mejores. Ja, ja, ja. Pues investiga el nombre, búscalo. Ok, y me dices. Y luego dice, continúa la plática. Sí, ja, ja. Y le manda manitas para arriba, te ves súper guapo. Soy tuyo. Me gusta cómo te ves de negro. Quieres siempre. Y le dice, estoy seguro que vas a ser mío para siempre. Y ahí comenta el chico. ¿Quién le dice eso? ¿Pablo a Pepillo? Claro, pero ahí dice, acá está la prueba de la relación amorosa que tenían ellos. Sí, o sea, se están contestando uno al otro. Y pues las dos, las pláticas están fuertes. ¿De veras me quieres mucho? Mucho. Quisiera estar seguro para quererte más. No te detengas. Exacto. Tienes razón. Corazoncito. Pensé que un beso me ibas a mandar. Esto es un texto de una relación amorosa. Cosa que niega origen. Claro, y déjenme decirles que en la entrevista que nos dio en Chisme No Like, ahí le preguntamos a Pablo qué quería, ¿no? Porque él dice, para empezar dice, estoy bien enojado porque me dijo prostituto. Yo nada más hago películas triple X gay y no quiere decir que sea prostituto. Claro. Y luego dijo que, le pregunté en algún momento, ¿estás enamorada de él? Y empezó a titubear. Y toda la entrevista tenías un tic, también le pregunté que si estaba nervioso, dice que le ha hecho todo esto, mucho daño psicológico. Y dejó entrever, no dejó entrever, dijo claramente que todavía lo quiere, pero que no volvería con él. Así que este es un pleito de señoras. Ahora, estos tipos de hombres gay, que son de mucha trayectoria, como Alejandro Tomassini y Pepe Origel, hay otro Tomassini, por eso me confundó. Tienen problemas con estos chiquitos que salen, porque después estos chiquitos tienen mucha hambre y quieren fama. Hablé con Alex Tomassi ayer porque hay un chico llamado Oscar Ruiz, que es su ex pareja, que lleva años reclamándole cosas. Hay una demanda, descubrí que hay una demanda de Alejandro hacia su ex y que parece que no se resuelve. Por esto desató el tema de Rafa Matos, este chico que dice haber estado con Américo. Yo no sé a quién creerle, Lisa, ya, porque uno dice que no lo conozco, otro que sí, que no. La ex pareja de Tomassi dice que sí, existió Rafael Matos en la vida de Alejandro. Yo, Alejandro, me niega todo. La verdad que estoy muy perdido, Lisa, estoy muy perdido con este tema. Bueno, yo también estoy tan perdida que también ya salió Nickelodeon diciendo que Bob Esponja efectivamente es gay. ¡Vamos! A ver, vamos a poner ahí la foto, queridos. Vean, esto es este, salió este fin de semana. Creo que ya muchos lo sabíamos, ¿no? Pero no había una confirmación. Es una caricatura, por Dios. Pero está bien que esté... Lo que sí sé que a los marihuanos les gusta mucho. ¿Por qué? No sé, les hace ver cosas que no lo entiendo mucho. Bueno, pero yo pienso que está bien que en una caricatura esté reflejado. Ahora no sé si muchas mamás van a querer que vean sus hijos la caricatura, ya que... Hay mucha gente que se fija en esa cosa, Lisa. O sea, que bueno, no... Oye, no, pero vamos a poner lo de, ya para despedirnos, lo de esta Bárbara de Regil. Ah, porque pidió perdón y se buscó una excusa después de cinco días, tardó cinco días en responder. Una excusa de la película que era lo de la cama solar. Vamos a ver. Era persona. Y después rematé con un... Ay, qué horror. Porque me acordé que en mi adolescencia me metí a la cama de bronceado todos los días. Todos los días porque estaba de moda. Yo no ofendía a nadie. Sin embargo, a mí sí me han ofendido directamente. No van a estar tranquilas hasta que no les conteste esto. Yo amo a mis fans. Las amo. Y les dedico tiempo por medio de mis redes y en mis eventos en vivo. Filtraron mi teléfono en muchos chats. Mi teléfono personal. Y eso ya no estuvo padre porque me hablaban todo el día, todo el tiempo, a las dos de la mañana. Por supuesto que le pedí que ya no me hable y que deje de pasar mi teléfono en muchos chats. Esa es la explicación. Atrás de esa llamada, pues por supuesto que hay miles de llamadas. Miles. A ver, Bárbara, ¿sabes por qué se llaman redes sociales? Porque hay una responsabilidad con la sociedad. Entonces, vos no le dedicás tiempo a tu público. Vos trabajás con el público. Le vendés las proteínas y le vendés tus, tenés más like y eso se lo cobras a las empresas. Es tu negocio. Es tu plata. Entonces, tenés que tener mucha responsabilidad cuando hablas. Entonces, no es cuestión de prender la camarita y decir estupideces. Eso lo puede hacer un influence de 20 años, pero vos no. Sos una grandota. ¡Sanríe! ¡Sanríe! ¡Que vende productos! No, déjeme decirles. Esto fue respuesta porque aquí vimos, claro, aquí vimos como a una jovencita fan le hable y dice, le puedes mandar saludos a mi amiga y se la pone como chancla. Dice, nunca jamás en tu vida me vuelvas a marcar. Le sale el maestro que tiene adentro. Bueno, esto fue su respuesta. Y no dijo qué horror, dijo qué feo cuando estaba Prieta. Se escuchó claramente lo que salió de su alma. Oye, y también, ¿qué creen, comadres? Este señor Elizondo, ¿se acuerdan que les pasamos el día viernes que le metió este Poncho de Inigris un cachetadón? Según lo que dijo Poncho, porque es indeseable y le dijo un montón de cosas. Vean el video del viernes. Pues, ¿qué nos escribe? ¿Y qué fue lo que dijo mi querido Seriani? Vamos a ponerlo, por favor. Ahí dice, les pido, por favor, ya paren los ataques en mi contra. Déjenme de mencionar en sus programas. Yo, yo no me prestaré a seguir el juego a nadie de esto. Ya basta. A ver, querido Elizondo, vos tenés cero credibilidad. Porque estuviste hasta actuando en el programa de la doctora Polo como actor. Te pusiste de publicista de los Panini, el matrimonio más odiado de México, y sos una figura pública. ¿Por qué miércoles no voy a hablar de ti, querido Lalo Elizondo? Dame un motivo. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme No Like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.